Dicen, es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta. Y lo otro es que falsificaban información del mismo Calderón, que no habla, no dice nada. Él generalmente defiende que su estrategia de seguridad fue frontal, que tuvo resultados. Sí, la estrategia era responder a la violencia con la violencia, pero ni siquiera parejo, sino con los que tenía acuerdos, el gobierno, o García Luna, pues podían actuar con impunidad. Pues no es lo mismo agarrarlo aquí, en el 15, que aquí entramos nosotros. Y aquí no hemos aumentado, no ha habido la disminución que quisiéramos, pero hay una contención y hemos logrado, aunque sea poco, bajar. Y a ver, les pregunto, en este tiempo, ¿el asesinato de mujeres se clasificaba como feminicidio? Y ahora, con un nivel de cinismo, cretinismo, dicen, ¡qué barbaridad! Por eso me pareció equilibrado el mensaje del Papa. Entonces, ¿quedaría descartado un replanteamiento de la estrategia? ¿Seguimos igual, presidente? Son dos cosas y vamos avanzando. Primero, atender las causas, que nunca atendieron ellos. Nunca atendieron a los jóvenes, porque desprecian a los pobres, desprecian al pueblo. Ese es el fondo del asunto. Son clasistas, son racistas. Entonces, ahora estamos atendiendo las causas. Y claro que lleva tiempo. En redes sociales circuló mucho un video de unos jóvenes, fuertemente armados, ya llegamos a los pasos al Bolafín. Hoy amanecemos en la noticia de un enfrentamiento donde, según datos preliminares, ocho personas habían caído en este acontecimiento. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es que tenemos que seguir insistiendo en que se puede ser feliz trabajando honradamente y con las oportunidades que ahora se tienen. Desde luego, lo otro que nos ayuda mucho es no permitir la corrupción y la impunidad. Entonces, cuando dicen, cambia la estrategia, no. Y lo segundo, que es importantísimo, cero corrupción y cero impunidad. No es más de lo mismo. Somos completamente diferentes a Salinas, a Cedillo, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto. Pensamos distinto de que Junco. ¿No le viene la reflexión que algo podría estar fallando a los jóvenes? No, es eso. Que lleva tiempo. Que lleva tiempo. Pero vamos bien.